bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora el régimen de maduro encarceló otros 11 presos políticos en un mes la ong foro penal denunció que hay 370 personas privadas de su libertad por razones políticas en el país recuerden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano muchas gracias la ong foro penal denunció este martes que en venezuela hay 370 presos políticos 11 más que hace un mes cuando la organización contabilizó 359 reos unas cifras que fueron ratificadas por la organización de estados americanos oea entre los 370 presos políticos hay 346 hombres y 24 mujeres de ellos 243 son civiles y 127 militares según los datos de foro penal difundidos por su director el abogado alfredo romero la ong recordó que han documentado 15 mil 646 detenciones por razones políticas en venezuela desde 2014 la lista actualizada fue enviada al secretario general de la oea luis almagro así como a la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de la ong michelle bachelet para su verificación y certificación minutos después almagro respondió con un mensaje certificamos la lista de presos políticos en venezuela del foro penal el pasado 31 de agosto nicolás maduro adoptó una medida de gracia que incluyó indulto carcelario y sobrecimiento de diversas causas a 110 personas entre ellos había políticos asistentes del líder opositor juan guaidó o ciudadanos arrestados en confusas circunstancias y cuyos casos no contaban con claridad judicial según los datos de foro penal seis de las personas beneficiadas estaban en libertad sin ningún proceso pendiente 24 estaban fuera de prisión pero con procesos pendientes 26 eran investigadas por causas políticas pero no estaban encarcelados no era un preso común y 53 estaban en prisión aunque inicialmente dijeron que eran 50 los encarcelados tras esas liberaciones reportaron que todavía quedaban 333 presos políticos qué opinan de esta información nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren informarse si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora recuerden comentar y dejar un me gusta gracias por estar acá esto es noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día